Algo dulce Yo me adiviné y la boca me embriagaba con un beso que soñé Ensayé con la guitarra cuatro acordes yo que sé La canción va sin palabras pero en ella estás mi bien Porque canta el alma mía adorándote mujer Si en mis sueños me extasías con tu amor de descender Algo dulce dijo el alma que no supe comprender Era noche a viajar el alma y pensaba en ti mujer Porque el alma silenciaba tu perfume adiviné Y la boca me embriagaba con un beso que soñé Ensayé con la guitarra cuatro acordes yo que sé La canción va sin palabras pero en ella estás mi bien Porque canta el alma mía adorándote mujer Si en mis sueños me extasías con tu amor de descender ¡Gracias! Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias